Intendente, el sábado hubo una conferencia de prensa aquí en Justo, en frente al Conselo de Gona, en frente, en realidad, no, a media cuadra, ya estaba medio perdido, me tengo que poner un gps, en la Casa de Cultura, con respecto a lo que es estas recorridas turísticas en bicicleta, una novedad con una empresa local que se dio 25 bicicletas para poder llevar esto adelante. Además, estos recorridos tan bonitos como lo que se planteó, lo que tiene que ver con todo Marcos Paz, para aquellos que vivimos en Marcos Paz poder conocerlo un poquito más, y por qué no, aquellos que quieran venir a participar, de otros, de ir y a conocer esta ciudad que es hermosa, y además esos recorreros turísticos fantasmales, ¿no? Que hablábamos en ese sábado. Y comentaba don María Silvia. Exactamente. La verdad que es lindo, interesante. Para nosotros es un paso más, también con un estilo de gestión o de gobierno, que busque interactuar en varias áreas, sobre lo de la salud, porque es un buen ejercicio, lo turístico, también lo cultural o artístico, porque la idea es generarlo bajo un vector de, como cacería fotográfica, la serie de recorridos donde se pueden hacer fotografías, donde bien vos describías, hay cuestiones productivas, históricas, de las leyendas o historias locales, y todo suma, es decir, tenemos unas 11 rutas, más o menos 11 recorridos, la idea después es, una vez que, por propia elección de la gente, vecinos o los que nos vengan a visitar, ir haciendo unos primeros circuitos, que estén demarcados, que los puedas recorrer cualquiera, digamos, con la billetería, con sus propias bicicletas, pero en el caso de aquellos que quieran ir generando, empezamos los sábados a las 10 de la mañana, pero después obviamente se va a ir ajustando, un poco a demanda, a un inquietud, a propuestas de los vecinos, pero creo que va a ser interesante, y va a haber concurrencia tanto de vecinos que quieren conocer lugares que a lo mejor desconocían, como de ciudadanos de otros lugares que vienen a Marcos Paz, y la mirada o la recorrida bicicleta, es una mirada distinta, una cosa es caminando, una cosa es un auto, otra cosa es el micro, bicicleta tenés una mirada particular, así que después estuvimos charlando con Verónica, con Facundo, un contingente de abuelos al hipódromo, en Palermo, en Brasilia, pero nos quedamos con Facundo y Verónica, que no hubiera tanto para jugar, sino que tiene que ver con la ruta gourmet, y después salieron en un canal nacional de cable, los abuelos con Robert Tito Funes, así que... Ah, el de C5M, esa es la particular, así que estaban todas muy contentas también por eso. Digo, y hay un lugar que le hemos ganado al tiempo, el espacio, que ahora es para toda la sociedad de Marcos Paz, y aquello que lo quieran visitar, que es la Colonia Gutiérrez, ¿no? Con esta posibilidad, digo, ya... Sí, abre sus puertas, hay que ir trabajando luego, la Colonia también hay que ser respetuosos, hay un estado, obviamente, de la propia institución, pero tiene su historia, tiene su trayectoria, tiene lugares muy bonitos, desde siempre, pero bueno, se puede articular en la recorrida como un punto más, es un lugar emblemático dentro de los puntos que tiene el distrito. Así es, y lo recorrimos con Edu Fittipal, y el día que fuimos, que hubo una apertura con la promoción de un derecho de los niños, de los adolescentes familiares, que fueron casi 500 jóvenes de Marcos Paz, no va a pasar el día del niño, y otras actividades, estuvimos recorriendo, que es el teatro, una cosa fabulosa, la verdad que a la gente que lo pueda conocer, es espectacular, estuvimos a Fittipal, y se caían lágrimas viendo lo que tiene que ver con donde están las máquinas, donde se pasaban películas, ¿no? La verdad que si eso se puede, es una... Es espectacular. Y además hay, hay un castillo que data allá en 1818, no sé de qué época, Y es el castillo original del general Bosch, el castillo de Bosch que es dueña original de la Laura, la instancia que dejó de origen a la colonia de Ricardo Gutiérrez, que es el castillo... ¿Puede ser que estén como una celda donde vivían los estrellas? ¿Cómo? ¿Cómo? Que estén en una celda como donde vivían los estrellas, ¿no? ¿No? ¿Tanto no? Como cuentas de leyenda. Son mitos urbanos. Ah, mitos urbanos. Una otra leyenda del general Bosch y otras no tan leyendas de la época de cuando hicieron desaparecer parte de la historia para poder hacer las medidas federales. Que eso terminaba en causas penales incómodo a la opi. Este... Perdana, este... ¿El famoso jugado federal ahí terminó? Y sí, porque del Congreso de la Nación hicieron desaparecer todas las... Nos hemos trabajado en la ANIUSA con familiares del general Bosch y integrantes de la colonia de Ricardo Gutiérrez para la época de Menemimo cuando se hizo rematar ese, digamos. Claro. Al vender para protegerlo. Es decir, son historias no contadas que algunos que después esgrimen versiones equivocadas de la realidad pero sería para una charla picante de café. Sería bueno, ¿eh? Para algún momento hacemos una charla exclusiva de esa, ¿verdad? Que me imagino es una historia muy interesante. Intendente, a ver... Muchas historias interesantes. Sí, no me cabe duda. Y hablando de cosas integresantes, acá me estaban contando de alguna crítica de algún candidato de la oposición con respecto a la calle Montiagudo que está abandonada o si están trabajando al respecto. me gustaría conocer cómo está el tema. La calle Montiagudo es la que dice. La deona Montiagudo supongo que hace referencia obviamente en esta época de elecciones a un candidato que obviamente no es de oficialismo pero que tampoco en 16 años pudo hacerla. Ya está todo dicho de quien se trata. De que se ponga a esa suerte quien te quiera. Pero bueno, es parte del juego. Nosotros lo que tenemos a hacer es avanzar con la obra. Es una obra compleja porque hay gente justamente de catálogo, de obra y no es una obra sencilla. No por nada no se hizo o no se hacía. el desafío el desafío nuestro es llegar hasta conectarlo ahora con San Juan donde hay el asfalto que ingresa y poder después ir haciendo los anillados con el ripiado como fuimos haciendo los consolidados en el recupero de camino. Pero este no es una obra fácil. Pero bueno, estamos en épocas electorales. Yo lo que estaba con un reunión con vecinos que contaban que hacía nunca habían visto un intendente. Entonces si bien uno se hace cargo pero bien, charlamos muy amenamente. Entonces los vecinos recordaban gratamente de una obra de cloacas que nosotros la hicimos cuando los que estaban no se animaron a hacerla porque tenía un nivel de 7, 8 metros de profundidad. Y lo primero que hicimos en el 2004, la primera obra hicimos y saldamos esa deuda de honor que tenían en el municipio. Entonces viste, ahora van a salir a decir sí, esto, lo otro. Yo lo digo muy respetuosamente. Si no lo pudieron hacer en todo ese tiempo que vengan a decir que lo van a hacer ahora, esto también hay que decirlo. Porque hay muchos chicos, los primeros, seguramente los jóvenes que creen que a lo mejor llegaron de un huevo del espacio algunos candidatos. Y todos tienen una historia y un chila atrás. Que a veces siempre digo, cuando uno no se presenta al debate por una cuestión de respeto con los otros candidatos. Porque la humillación es brava y no lo digo con soberbia ni pedantería. Pero no resisten el archivo de la historia. Si nosotros con responsabilidad decimos que equivocamos. ¿No estaría bueno que los pongan en su lugar si usted dice eso? No, porque también la gente tiene que... El voto tiene que ser un voto pensado. Entonces es decir, que si simplemente preguntar qué pasó entonces es relativamente sencillo. Pero en serio lo digo sin ánimo de faltar al respeto a nadie pero son cosas que si no la acción se avala. Yo a mí no se me cayó ningún anillo cuando la acción Zavala con la presencia de la ministra en el salón del Consejo Liberante agradecía a todos los actores que hoy son precandidatos a intendentes cada uno en su momento fueron senadores y por un expediente que era complejo. Gracias a quienes hoy es candidato a gobernador que fue Gabinete Miguel Fernández lo pudimos causar y se hizo. Obviamente el criticón decía bueno pues faltan las luces. Ahora que se hizo faltan las luces. ahora estamos colocando las luces. El criticón ¿sabe qué va a decir? Falta marcarla. Siempre el amargado en la vida siempre le va a faltar algo porque nunca se siente realizado y lo más cómico de todo es que por ahí a lo mejor le termina siendo la encuesta de la felicidad miembro para el PRO ¿viste? Porque el contrato de consultor hacía la encuesta de la felicidad de satisfacción es una cosa insólita pero bueno es un sistema inglés también. Pero él le ve de buena satisfacción importante que no 21 millones de pesos. Sí, pero no sé cuánto 20. Sí, seguro que sea la del 100% de efectividad pero bueno por dos miembros Intendente se vino el anuncio del parque industrial en lo que fue el 2 de septiembre que es el 2 de septiembre que fue la cuestión de que se lo pudo lograr y seguramente ahora era que es un tema de campaña siempre van a decir algo porque honestamente nunca encontré un candidato de la oposición que no hable siempre algo dicen lo que pasa es decir dicen algo coherente algo interesante alguna propuesta piola hay algunos que cumplen la norma de bailar cuanto más lejos está de la responsabilidad del gobierno más para estar de la propuesta otros que se limitan a decir lo que la gente le gustaría escuchar nosotros en ese sentido todos los días trabajamos todos los días trabajamos y lo hemos dicho una y mil veces es decir en la apertura de la sesión del consejo es decir lo dijo Cristina en la congresión nacional y lo dijimos nosotros nación provincia municipio público privado en el caso de este parque una articulación público privada con una fuerte digamos de total participación de la parte privada y con las particularidades que son industriales del distrito donde hubo creo que veintipico de reuniones es decir no lo hicimos ayer por una cuestión electoral lo que pasa viste es gente que se empieza la campaña entonces se habla pero hablan pero nosotros tenemos lo que sucede también es cierto que desde aquella vez que estuvieron en los bonitos italianos intentó y no se pudo no, bueno pero nunca en la batalla que nunca siempre lo explicamos eso fue la situación del cambio de bonos hasta ayudó a profundizar o a acentuar la excelente administración cuando fueron residentes de Tokina pero digo el anuncio de ahora es como el fin y seis sale o sale porque el anuncio lo hacen porque ya compró la tierra ya compró la tierra entonces yo recuerdo lo que se había planteado de el vecino Castillo ¿no? bueno ese es un privado de unipersonal donde digamos él maneja su tiempo es decir ese expediente va avanzando Castillo tiene una capacidad financiera que obviamente no necesita el municipio nosotros lo único que ponemos controlamos y fijamos la norma y si bien yo soy un tipo que cree en el Estado en la participación del Estado tampoco soy un estatista al efecto de decirle tenés que hacer esto o lo otro entonces él maneja su tiempo lo va llevando tiene sus abogados sus arquitectos y bueno es una cuestión que lo pero es un expediente que va avanzando en la provincia y está el otro desarrollo donde hay una articulación público-privado el dueño de la tierra es el que está desarrollando el parque y donde están colaborando asesores técnicos de dos parques industriales muy cercanos Marcos Pag como es la Cantábrica y el parque industrial de Cañuela la famosa Cantábrica ¿se acuerda? claro un modelo muy interesante el modelo de la Cantábrica que es justamente quien estaba presente en la parte de los industriales de Luca de Luca y de La Dona hemos hablado con el Luca los otros días en la radio pública muy interesante lo que planteamos intendente me sigue acompañando vamos a una pequeña pausa después vamos a tener tiempo de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver mucho con con la política de todos los días ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!